Bueno, el tema central de hoy, déjenme, ustedes lo tienen ahí, pero déjenme ponerlo en contexto, ¿no? Precandidatos presidenciales del PLD y del PRM gastaron en 75 días 529.1 millones de pesos en lo que va de campaña. En sólo 75 días, los 11 precandidatos presidenciales de los partidos de la Liberación Dominicana, PLD, y Revolucionario Moderno, PRM, gastaron 529.155.020 pesos con 32 centavos en la promoción de sus aspiraciones de cara a las elecciones del 2020. La cifra la revelan los informes que presentaron los postulantes el pasado viernes 20 de septiembre ante la Junta Central Electoral para cumplir así con el primer reporte de gastos y egresos del periodo de la pre-campaña que inició el 7 de julio pasado. En los mayores consumos incurrieron los precandidatos del PLD encabezado por Gonzalo Castillo Terrero, quien utilizó 269.683.427 pesos con 50 centavos. En su promoción, seguido de Leonel Fernández, que utilizó para esa misma causa 177.288.443 pesos con 40 centavos. Mientras que en el PRM, los mayores gastos recayeron en el precandidato Luis Abinader con la suma de 43.300.086 pesos con 10 centavos, seguido de Ramón Burgos, quien utilizó 9.700.000 pesos e Hipólito Mejía con la cantidad de 4.026.600 pesos. Hay maldad en ese título, amado. Hay maldad en ese título. ¿Por qué? ¿Por qué hay maldad en ese título? Porque ese título dice que candidatos del PLD y PRM gastan 529. Entre todos, es una suma toria. Es que nosotros lo que gastamos entre todos los de nosotros, 58 millones de pesos. Bueno, pero ahí está el detalle. Los 500 son del PLD, no son de nosotros. 43.300. Ahora Hipólito es tacaño, Hipólito es tacaño. Lo bonito es que hay de los dos candidatos del PLD. 4 millones, eso lo gastó un regidor. ¿Y quién es ese que gastó 9 millones? ¿Gastó Maquipólito? No, pero ese es un león que nunca lo sabemos. Ese es Ramón Burgos. ¿Y quién es ese? Y no es un candidato. ¿Y qué gastó Maquipólito? Ese tira hay que examinarlo. Maquipólito es un tigre gallo. Aquí es el único país donde un animal tiene varias denominaciones. Pero mira, son tigre gallos. En los datos de Lionel, ¿alguien sabe lo que ha gastado Lionel? Estamos disfrutando. 177. Mire, estamos disfrutando un poco con eso. Pero la verdad que es... Pero que Lionel viene en una carrera de campaña mucho antes que Gonzalo. Gonzalo en 27 días que se chupe 300 millones de pesos. Es astronómico. Pero es relativo. Oigan esto, oye esto. Yo pienso que... Nosotros estamos relajando con esto, pero la verdad que es... Es terrible pensar el hecho de que para tú poder aspirar en un país como este, producto de cómo se ha llevado el tema político y el tema de las aspiraciones, tú necesitas mínimo 5 millones de pesos para ser... No, pero que nadie lo tiene. Porque si Lionel ha tenido que gastar 100 y pico de millones de pesos para poder no liderazgo. Oye, 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 espérate, no, no. Es que se supone que el liderazgo tiene que... Sí, pero espérate, 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 espérate. No, espérate, aguántate. Espérate, espérate. De su discurso, de su propuesta, no de dinero. No, no, no. Wadner, 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 Wadner. Es para entrar a este terreno, a la sociedad. Es para ti, éndame, porque no vamos a hacer una gallera de este tema, por Dios. Óigame, yo digo, es lamentable el hecho de que una gente tenga que pensar en 5 millones para ser regidor, en 20 o 25 para ser disfrutado, o alcalde, ¿verdad? Y en una millonada para ser candidato presidencial. Es increíble, miles de millones de pesos, cuando es un país pobre, con muchísimas carencias y necesidades. La pena. Y tenemos una deuda social acumulada, que tal vez se podría hasta ir paliando con esos números. 15 escuelas se harían con eso. ¿Qué ustedes creen? 15 escuelas, con los de González. Yo pienso que el asunto... Yo arreglo el río Jaya con eso. No, no, el problema no es lo que se puede hacer con eso. Se van a recordar para toda la vida. El problema es que institucionalmente el Estado esté organizado de forma tal que los ciudadanos tengan que patrocinar a los partidos políticos. Cuando se votó la ley de patrocino de los partidos políticos, lo que se pensó fue que con ellos se trataba de evitar la infiltración del narcotráfico. En los partidos políticos, porque todo el mundo sabe que eso es un chiste, es una burla. No se ha conseguido nada con eso. Y el hecho de que se tome una parte del presupuesto de la nación y que por ella hay que entregárselo, te habla del predominio que tiene la política sobre el bienestar de la sociedad. Pese a toda la laraca que puede decir la constitución con relación a su intención de limitar el poder del gobierno y de proteger los derechos de los ciudadanos, invertir en partidos políticos, que no es lo mismo que invertir en la democracia, porque en los partidos políticos no se practica la democracia interna. Y en las votaciones tampoco, porque ahorita ustedes hicieron referencia a que las votaciones son la expresión del soberano. Yo no creo que un soberano puede expresarse cuando su voto está condicionado por una suma de dinero que le ofrezcan, por un canel que le ofrezcan para votar, por un sueldo que le hayan ofrecido, por un cargo, por una obra. O sea, aquí es una caricatura de democracia que hay con relación a eso, y con el agravante de que no hay ninguna propuesta de ninguno de los candidatos que le vaya a poner paro a eso. Entonces, nosotros estamos metidos en un pozo negro con relación a eso, que realmente institucionalmente nos avergüenza y nos impide avanzar. No es posible que nosotros estemos en situaciones como esas, que tengamos que estar subvencionando a tipos para cuando lleguen, después no se comiencen a robar de verdad. Yo creo que dentro de toda esta crítica que estamos haciendo, hay algo positivo, y es que por primera vez tenemos ley, y que la ley indica que los partidos o candidatos deben a esta fecha hacer una especie de informe o corte que lo hace la Junta, y es un ejercicio importante para el camino a trillar del control financiero de los partidos. Para mí eso es lo positivo. Ahora, qué cuesta ser candidato es lo que limita que gente buena, gente con mucha capacidad, gente que tiene actitudes de servicios, no puedan acceder al cargo electivo en razón de que tenga que invertir una cantidad X de dinero. Ahí es lo grave o lo que hay que superar en la República Dominicana, y que se puede entender que por primera vez tenemos por lo menos, como dijo, por lo menos tenemos ley, pero por lo menos ya tenemos un primer informe de qué cuesta una precampaña para acceder a la candidatura. Después de ahí esperemos en cuánto va a terminar esta precampaña y cuánto va a terminar o en cuánto se va a configurar la campaña del 20. Yo veo ahí una diferencia abismal. Si tú tomas los precandidatos del PLD... 446 millones. 446 millones. Prácticamente 10 veces más de lo que gastó el PRM, que son necesarios. Por ejemplo, Luis Abinader dice que 35 millones de pesos de esos fueron donados por empresarios. El temor mío es que la DGII sepa cuáles son esos empresarios y le caiga atrás a esos empresarios. Bueno, ese es el temor que yo tengo. Tenemos una cuenta abierta en el banco. Escúchame, cada uno puso su inversión y de esa inversión... No, perdón. Cada uno puso el dinero que posee para la campaña, logrado por actividades, rifas y aportes, de los cuales se ha gastado uno, 177, pero te puso una cantidad previamente. Sí, sí, sí. El otro hizo lo mismo. De la cantidad que tiene por recaudación de aportes, Gonzalo, anda casi en los 300, o en los 300 millones de pesos, y de los cuales ha usado 267. Lo mismo pasa con Hipólito, que creo que son 10 millones de pesos, y lo que ha usado son 5. Sí. Cuatro y pico. O cuatro y pico. El de los 10 millones de pesos, per se, ya tiene casi consumidos los 10 millones, y no se conoce, ese sí me da pena, amigo. Burgos. Burgos. No, y yo también temo que el DNI de Yomaira Medina... Está también en eso. Estén en eso, y le diga al presidente cuáles son esos empresarios, y después le corten la sala y las empresas quiebren. Mira, decía... No, 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 hasta ahí no llega. No creo que sean tan... No, 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 Julio, yo me recibo. ¿Tú crees? Oye, decía Honoré de Balsar... Está en campaña. Que fue... Bueno, pero creo que esos son puntos que no debieran ni de tocar. Bueno, porque no lo pongan entonces en campaña el director del DGI. Oye, esto, decía Honoré de Balsar que fue la conciencia ética de su tiempo. Decía, en un país donde hay muchas leyes es necesariamente un país corrupto. Decía eso. Porque tú tienes que hacer leyes para intentar llevar a la gente... Regular. Exacto, a su nivel ético. Lo penoso de todo esto, amado y equipo de mañana, es que esos políticos que se llaman, que se hacen llamar líderes, tengan necesariamente que recurrir a estas excesivas cantidades de dinero, estamos hablando de millones de pesos, millones de pesos en una precandidatura. Y eso es lo que ellos muestran aquí. Porque yo realmente no creo ni que Gonzalo, ni que Leonel, ni que ninguno de los demás precandidatos hayan gastado esa cantidad. Sabemos que han gastado mucho dinero y que lamentablemente en un país donde los hospitales no hay medicina, donde aquí falta policía, donde faltan agentes de la DGC, aquí falta, bueno, donde no hay luz y que nosotros estemos hablando de cientos de millones de pesos gastados en una precandidatura. Es terrible. Es terrible. Vamos a escuchar al amigo televidente que está al teléfono. Buenos días. Se fue, se fue, se desesperó. Llámenos de nuevo. Que le vamos a atender enseguida. Que es lo grave, que el foco de atención para el gasto. Aparte de, de la publicidad que se lleva a cabo las, las encuestas, son, las encuestadoras son muy costosas, se hacen prácticamente a diario, semanal y mensual. Y cada, y cada publicación tiene un costo. Sí. Es decir, que no todo es repartición. Ahora, el gran contenido de esa inversión está en que hay votantes que solamente se mueven no por ideales sino por lo que me dan. Que ahí es lo grave. Que es lo que yo llamo la atención a la sociedad. Que somos los que debemos de, de esperar ser encantados por esas virtudes no por el dinero. Sí, pero hay una cultura creada en la República Dominicana. Bueno, pero esa es una realidad por eso es lo que te digo. De este, de este Balaguer, ¿verdad? Sí. Bueno. Buenos días, adelante. Ya hace mucho tiempo. Buenos días, ¿quién nos habla? Adelante. Buen día. Adelante. Buen día, buen día. Hola. Habla una, que los dientes programas. Gracias, adelante. Y a mí me gustaría escuchar todos los comunicadores en el orden que verdaderamente como, como habló, se expresó uno de los que se expresó últimamente. Baja un poco el televisor. Baja un poco el televisor. Tanto millones de pesos que gastan y en campañas electorales. Sin embargo, los hospitales, como están la mayoría, con tantas necesidades, escuelas que no están terminadas, barrios donde donde las personas se los están muriendo de tantas necesidades. Si los comunicadores a nivel del país se pusieran a una a decir por qué se gastan tantos millones del pueblo y el pueblo con tantas necesidades, eso no debería ser permitido. Y si ustedes se pusieran a uno todo, como hicieron para lograr el 4% para la educación, en contra de esas cosas, verdaderamente esto se irregulariza porque esto es lastimoso que en nuestro país se esté yendo millones y millones simplemente en campañas y pre-campañas electorales y el país muriéndose de hambre y de necesidades. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Mira, como respuesta directa de esto, de lo que se trata es que las leyes y la constitución de un país son la expresión de una clase política dominante en un momento dado. Juan Bosch hablaba de que en República Dominicana todavía no existe una clase gobernante pero sí dominante. La política por la misma naturaleza de nuestro país permea todas las instituciones de la República Dominicana y cualquier tipo de ley que se vaya a votar aquí tiene que contar con el auspicio de la clase política y la clase política no va a hacer leyes en su contra o que la perjudiquen y por esa razón ustedes vieron que ese intento de trastocar los derechos de los ciudadanos a través de una ley de doctorado tuvo que ser recibida con el fuente de una constitución para desmontar un intento de la clase política por hacer una ley a Santoro. Una ley mordaz que no se le critique Respondiéndole a la amiga televidente que llamó lo de que los comunicadores se pongan a una eso no va a suceder ¿Por qué no va a suceder? Porque todos tienen un interés todo el mundo tiene sus propios intereses y aquí hay muchísimos comunicadores no necesariamente en San Francisco que se han hecho millonarios a costa del Estado aquí hay muchos comunicadores que se han hecho millonarios a costa del Estado Bueno, pues si es cobrando su trabajo no hay ningún problema No, no, tú sabes cómo es No, no, digo yo si es cobrando su trabajo yo no lo sé Yo no lo sé porque yo no estoy en ese paquete Para hacer bocinas del gobierno y para defender a los diferentes gobiernos porque también Balaguer los hijos lo hizo Lo hizo No, no Yo lo que tengo son dos días Que me habilité para poder hablar toda la pendeja que se me ocurra Por eso digo que no necesariamente se ha pasado Amado y no nos han dado un centavo todavía Eso es lo malo que de todos esos cuartos no ha caído ni un chile en el bolsillo de uno Decía Decía un amigo de nosotros Pero para tapar lo mal hecho no, señor Decía un amigo de nosotros Si hay una característica de este espacio de mañana en Telenor es lo inquebrantable de la posición firme abierta y decidida de hacer comunicación responsable No, y que recibimos aquí la publicidad pero no necesariamente que paguen una publicidad en este espacio para condicionar que van a comprar la idea de ninguno de nosotros los que estamos acá porque lo que están es comprando un espacio para publicitarse No la idea ni la opinión de cada uno de nuestros hogares Aquí se hacen y se van a hacer Que viene un gonzalazo por ahí para nosotros Bueno, pero independientemente de las cosas hay que decirla porque una cosa es el espacio público el espacio para publicidad Decía Chiqui Decía Chiqui Yo no creo que haya dinero para comprar la opinión de Sócrates Bueno ¿Por cuánto tú te la venderías Gonzalo? ¿A qué? Es que yo mi opinión no la puedo vender Aquí le podemos vender un espacio de publicidad Pero escúchame Si te da cuánto mensual Si Gonzalo Si Gonzalo por ejemplo viene uno de ti y te dice Mira Yo quiero que tú lleves mis relaciones públicas en San Francisco de Macorís Y que defina mi proyecto Perdón Y que defina mi proyecto y yo te voy a dar 500 mil pesos en quicenal Ya es otra cosa porque las relaciones públicas no necesariamente tiene que ver Le está buscando Pero que no tiene que ver Amado Tuviste como Tuviste como está matizando Hay una llamada Señores Se va matizando la cosa No pan del cúmico dice el chavo Buenos días Adelante Buenos días Sí Al chavo Que haga llegar algo Se asustó ese que llamó ese fue Que llame de nuevo Que no sea cobarde La gente que llame Lo cierto es que no tener regulación sobre los gastos en las campañas políticas fue uno de los motivos que creó la ley Sin embargo no ha tenido un efecto real en lo que es el abuso de los recursos especialmente del Estado Ahí está la llamada Desde el ejemplo del Estado poniendo a funcionarios públicos en campaña que debieran de renunciar todos Ahí está la llamada el abuso El abuso